Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social, política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos A una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio A las informaciones que hemos preparado Para este día Caterin Martínez Lester Ruiz Owen Marín Víctor Pérez Brian Urbina Mayela Cruz Y Caterin Delgado Son siete de al menos Nueve presos políticos Que el gobierno De Daniel Ortega Decidió excarcelar Este 13 de febrero María Oviedo Abogada de la CPDH Confirmó la noticia En una entrevista A Radio Darío La Comisión Permanente de Derechos Humanos A través de todos sus asesores legales Hemos tenido la información de familiares De los presos políticos Lester Renato Ruiz Caterin Martínez Y Brian Steven Urbina De que han sido escarcelados Han sido trasladados Hacia sus viviendas Ya están con sus familiares Y ellos fueron trasladados Por oficiales de policía Quienes los trasladaron En patrullas policiales Para hacer la entrega De los detenidos A sus familiares Caterin Martínez Una de las escarceladas Originaria de la ciudad de Managua Conversó con nosotros Tras 5 meses en prisión Que interrumpieron Su tercer año De secundaria Si tenía esperanza De salir Y como A veces me entró De presión Porque miraba A María Que se fue Ella salió primero Antes que a mí Que ya estuvo Ya Yo creo 6 meses 7 meses Ahí En la prisión Entonces yo me sentí mal Porque se fue Ella no me fui Entonces Estoy alegre Por haber salido Y espero Que salgan Otros presos políticos Porque mi hija Siempre ha sido Una persona trabajadora Siempre estaba cuidando Pues siempre Ella ha estado bien Pues nunca Nunca Ha andado Pues en cosas Electivas Siempre ella ha sido Una chavala Que siempre ha trabajado Ella está sacando Estaba sacando Su secundaria Aunque se desconoce La medida Con la que fueron Excarcelados Los nueve presos Políticos A ello se suma Que el gobierno Sandinista Dejó en libertad A un mil Arreos comunes Según un comunicado Por ocasión Del Día del Amor Y la Amistad En cambio El meceni De la CIDH Saludó La excarcelación De al menos 6 personas En Nicaragua Y recordó Al gobierno Mediante su cuenta En Twitter Que debe liberar Al resto De prisioneros Políticos Del país Darío Noticias El juez Edgar Altamirano Declaró inocente Al excarcelado Político Pedro Gutiérrez Quien era acusado Por el delito De robo agravado Y secuestro simple Pedro Gutiérrez Había sido excarcelado El 30 de diciembre Del año pasado Luego de pasar 18 meses En el sistema penitenciario Nacional En Tipitapa Carla Sequeira Abogada de la CPDH Ofrece más detalles Declaró No culpables Odio el fallo A mis representados Walter Juárez Y Pedro Gutiérrez Sin embargo En el caso De Brian Cornejo Simplemente La única Sustento De su fallo Para declarar Los culpables Fue que fue Fotografiado Con las evidencias Presentadas Por la policía Cuando nosotros Desde un principio Hemos dicho Y hemos manifestado De que Esa evidencia Fue un montaje Perpetrado Por parte De la policía Para comenzar Con estos juicios Políticos Prácticamente Porque estas personas Fueron Desde un principio Opositores Al gobierno Y pues Obviamente Participaron En las marchas Y tranques Que se realizaron En Nicaragua En abril Del 2018 Darío Noticias El Zoológico Nacional De Nicaragua Celebra el nacimiento De esta tapir Centroamericana Una especie En vías de extinción Le pusimos Valentina ¿Verdad? Como Este Pues el día De los enamorados Pues que es el mes De febrero Los tapires Están amenazados A causa de la cacería Y la destrucción De su hábitat natural En la selva Por medio de la tala El martes La madre llamada Colorada Salió a dar Su primer paseo Por el corral Con su cría Que llegó Acompañada De grandes esperanzas Entonces Es una hembrita ¿Verdad? Que Y que viene A significar mucho Para nosotros Porque Es una más Pues que se apunta Al listado Del Del traslado De estos tapires A su hábitat natural ¿Verdad? Que es en Cacacrí Que es en la reserva Huahuachán En el Atlántico Sur Los tapires También llamados Dantos Tienen un periodo De gestación De 400 días Se alimentan De vegetales Y hierbas Y semillas Y en su adultez Pueden llegar A pesar 300 kilos Que tenemos Que tenemos un proyecto De reproducción ¿Verdad? Que lo hemos llevado Aquí Y lo estamos Trasladando Este A su propio lugar De ellos ¿Verdad? Donde El futuro De ellos Pues siempre Cuando preste Las condiciones Van a liberarse ¿Verdad? Valentina Es la décima Sexta tapir Que nace En cautiverio En este zoológico Desde el inicio Del proyecto De reproducción En 2004 Se estima Que en el país Existen apenas Unos 500 Dantos En la costa Atlántica Las selvas Del río San Juan Y Matagalpa Darío Noticias A través del diario Oficial La Gaceta El gobierno De Nicaragua Dio a conocer La ampliación Del funcionamiento De la Comisión De la Verdad Justicia Y Paz Que fue creada Para investigar Las violaciones A derechos humanos Ocurridas A partir de abril 2018 La comisión Es señalada De tener Conclusiones Parcializadas O repetir La versión Del gobierno De Daniel Ortega El secretario Ejecutivo Adjunto De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Denis Arce Dijo en una Entrevista A Radio Darío Que ampliar La existencia De esta comisión Sirve únicamente Para repetir La versión Gubernamental Desde el momento En que fue Constituida Se criticó Y con justa razón La composición De dicha comisión Con personas Que históricamente Ya han estado A favor Del partido Sandinista Y por tanto No tenían Credibilidad Ni objetividad Y se valoraba De que no iban A actuar De manera Imparcial Lo cual A lo largo Del tiempo Se ha demostrado Que ha sido así Y que la información Que han venido Recopilando No es una información Completa Sino que es una información Bastante parcializada Para nosotros Si el Estado Y el gobierno De Nicaragua Quisiera Realmente Garantizar Los derechos De las víctimas Y de los familiares Debería De promoverse La creación De una comisión Totalmente Independiente Totalmente Imparcial Y que esta comisión Sea Los miembros De esta comisión Sean realmente Personas Que tengan La credibilidad Que tengan La ética Profesional Para poder Actuar En correspondencia Darío Noticias En un comunicado El movimiento 19 de abril De la Universidad Nacional Agraria UNA Informó Que las autoridades De esa casa De estudios Levantaron Las sanciones Arbitrarias A 43 estudiantes Que habían sido Expulsados Luego de las elecciones Manipuladas Por UNEN El año pasado La decisión Fue tomada Puesto que se comprobó Durante la reunión De las autoridades En el Consejo Universitario De la UNA Que no se llevó A cabo El debido proceso De notificación Antes de sancionar A los estudiantes Reza el documento La restitución De los derechos De los estudiantes Contempla A cuatro jóvenes Cuya expulsión Había sido definitiva Ocho Habían sido expulsados Temporalmente Por un año Y 31 Habían perdido Su derecho A beca Por el mismo Período De un año Darío Noticias En España Continúan los cuestionamientos Contra el ministro De transportes José Luis Ábalos Luego De sostener Un encuentro Con Delcio Rodríguez Vicepresidenta De Nicolás Maduro Sancionada Por la Unión Europea A quien se le debió Negar el permiso De ingresar A territorio español En esta ocasión En esta ocasión Cayetana Álvarez Diputada por el Partido Popular Cuestionó al ministro De transporte Y al propio presidente De España Pedro Sánchez Sí señor ministro La mujer con la que usted Se reunió A la que usted Protegió Es una torturadora Que tiene prohibida La entrada En la Unión Europea Y en gran parte Del mundo libre Delcio Rodríguez Nicolás Maduro Diosdado Cabello Son la cúpula De un régimen Criminal Y sí señor ministro El presidente Del gobierno de España Dio la espalda A un demócrata A un héroe De la democracia A un hombre joven Y valiente Al legítimo Presidente De Venezuela Álvarez Llamó torturadora A Delcio Rodríguez Y criticó Que el ejecutivo De Pedro Sánchez Se reúna Con una cúpula Criminal Que representa A Nicolás Maduro Tratándose El señor Sánchez Habrá que pensar Que es un acto De coherencia Porque con Venezuela Va a ser distinto Que con Cataluña El señor Sánchez Siempre elige Entre sus aliados A los delincuentes Pedro Sánchez Debió recibir A Juan Guaidó Con todos los honores Con emoción Incluso con orgullo Como lo hicieron Los presidentes Y primeros ministros De Francia Alemania Holanda Reino Unido Grecia Estados Unidos Canadá Como lo haría El gobierno De una gran democracia Y España Lo es O al menos Lo era Darío Noticias A Juan José Márquez Le dictaron Medida privativa De libertad Por presuntamente Tener material explosivo Y por portar Ropa antibalas En el momento De su ingreso Al país En ese contexto El abogado Defensor De Márquez El doctor Joel García Aseguró Que con esta detención Lo que se busca Es quebrar La voluntad Del presidente Interino De Venezuela Juan Guaidó Estamos seguros De que Juan José Márquez No es autor Ni partícipe De estos hechos Lo que Si estamos Claros Es que Juan José Márquez Es un instrumento Para presionar A Juan Guaidó Solamente Para ello Entre tanto Romina Botaro Esposo de Márquez Indicó Que no lo ha podido ver Y que su marido Es inocente Pensaba Que nos íbamos a ver Yo todavía no lo he visto Y hoy En el DGC Me dijeron Que tenía que esperar 30 días Para verlo Que No estaban todavía Permitidas las visitas El dirigente oficialista Diosdado Acabello Por su parte Afirmó que Según la investigación Márquez Es culpable De lo que se le acusa Muy peligroso Muy peligroso Violó las normas De aeronáutica civil Él traía Primero Entró A un vuelo De estos Entró A un vuelo De estos Con Chaleco Antibala Eso está prohibido Juan José Márquez Fue trasladado A la sede principal De la dirección General de Contrainteligencia Militar Donde permanece Recluido Mientras se realiza La investigación Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Del De la semana más importante O Gracias por ver el video.